Sí, con esta música, con estos tambores, nos metemos de lleno con Nora la Bruja que está con nosotros y vamos a hablar de algo que me pasó ayer en la caminata. Les contaba que caminé 500 kilómetros, cada vez más caminaba el flaco, ¿no? Para ir al río. Caminé 500 kilómetros para llegar al Paseo de la Costa y en ese recorrido paso por el cementerio. Paso por Islas Malvinas. Paso por el caminito y en el cementerio y en la puerta, en el portón del cementerio que está sobre esa calle, me encuentro con un ritual que me dio un socaga. Así nomás lo digo. Un ritual que lo voy a contar para que ya Nora está informada del asunto, le mandé los videos enseguida. Había una bandeja prendida a fuego. ¿Prendida a fuego? Y adentro de la bandeja había, ya lo vamos a ver en pantalla, zapatos con tacón, había perfume, había aros, todo tipo de accesorios tenía. Había una botella de champagne rota también, todo prendido fuego lo que estoy diciendo, todo prendido fuego. Una copa de champagne con frutillas adentro. Y ahí lo estamos viendo en este momento en imágenes. 24.7 Canal de Noticias, podés verlo. CN247.tv o mejorinformado.com. Estamos en vivo y estamos mostrando lo que me encontré ayer. Prendido fuego, ahí se ven. Y ahora sí, saludo. Hasta una papa había con monedas clavadas. ¿Qué es eso? Papa con monedas clavadas. Bueno, grabé y me fui corriendo básicamente. Y ahora sí, presento a Nora la Bruja que está con nosotros. Buen día, Nora querida. Muy buenos días, afafilados. ¿Cómo están? Un poquito asustado por lo que estábamos viendo en pantalla, por lo que el video que te mandé ayer. ¿Qué es todo eso, Nora, que apareció en el cementerio? Bueno, primero vamos a distinguir lo que son rituales, ofrendas, pedidos o despachos. Que esto mayormente se utiliza en lo que es la religión umbanda. ¿Te acordás que cuando me mandaste ese video vos me preguntabas que era Macumba? Vos dijiste, ¡alta Macumba! Se mandaron ahí. Bueno, Macumba es una ofrenda a los orillas. Los orillas son Oshum, Oshalá, Yemanyá, Ogum. Son las entidades, digamos, de la línea blanca, vendría a ser de la línea de la religión umbanda. Esto, por lo que se ve, es un ritual de la línea negra o de la línea oscura que se llama Kimbanda. Que puede ser un pedido o un despacho. Por lo que veo ahí, es una entidad, una pompallira, le han querido ofrendar o despachar o hacer un pedido. Pero al haberse incendiado, la entidad de cementerio, de puerta de cementerio, de la línea de Kimbanda, no aceptó este pedido o esta ofrenda. Mira, ahí lo congeló justo en pantalla nuestro dile. Podemos observar ahí. ¿Qué ves vos ahí, Nora? Hay un perfume, hay joyas, pulseras, aros. La papa con monedas es para pedir dinero o para agradecer algo. Los zapatos, bueno, eso a veces en los templos o, por ejemplo, en algunas casas que se están iniciando en religión, empiezan a armar su pequeño terreiro y, bueno, les regalan cosas dentro del templo. También puede ser el pedido para haber reventado a alguien, ¿eh? Pero como está incendiado, se ve que ahí hay como cera derretida, han prendido un velón y se incendió la ofrenda. O capaz que, claro, yo lo que tengo duda y lo relaciono con la frutilla que hay dentro de la copa, ¿la frutilla no tendrá que ver con el incendio para que quede el efecto de sangre esparcido ahí en la vereda? Porque quedó un efecto de, como de sangre esparcido que tiene que ver seguramente con las frutillas. No tanto, porque a las entidades femeninas de Quimbanda, o sea, las pompashiras, se les suele ofrendar una copa de champán con frutillas adentro, porque es una de sus frutas favoritas. Entonces estoy mareado, Nora. Si esto es algo, si fue algo positivo o realmente estaban pidiendo el mal para una persona. Posiblemente, pero no fue aceptado el pedido, no fue aceptado el pedido. Además no se ve que hayan puesto el paso a la entrada de cementerio o pedir permiso a las entidades de puerta de cementerio, que son monedas, monedas arrojadas al suelo. Y no se están viendo las monedas en ninguno de los videos que me mandaste. O sea, eso está muy mal hecho. A veces también hay gente que se quiere retirar de la religión y hace estas bandejas llevando todo lo que le había ofrendado dentro de su pequeño terreiro, en la casa o en donde haya sido, y despachan las entidades. Pero no es el lugar. No es el lugar. Se piden los permisos en los lugares a donde corresponde cada entidad y después se despachan en crucijada. Y nunca, nunca se despacha con velas. Por eso esto está mal hecho. Así es, un despacho, un pedido o un trabajo de maldad, al haberse incendiado, no tiene efecto. Ahora Nora, yo veo que está, y lo ve la gente allí, que está completamente incendiado. Me da la sensación que si una vela prende fuego o algo, no va a quedar tan incinerado como eso. Fíjate que está absolutamente todo negro y prendido a fuego. Sí, han prendido un velón porque ves que hay mucha acera alrededor, pero el velón no se incendia. Esto sucede cuando no son aceptados los pedidos. Para lo bueno, para lo malo, para despacho, como ritual, como ofrenda. No ha sido aceptado, entonces lo prendió la entidad, lo prendió fuego. ¿Sabes qué? Me parece una caja. Estoy viendo ahí un vértice. Ahora lo vamos a ver. Yo decía bandeja porque quedó como en bandeja todo, pero da la sensación que parece... Se prepara una caja recortada o una bandeja, se le llama bandeja, ¿no? En donde se ponen todas las cosas y bueno, ahí se ofrenda o se despacha o se pide o se hace el trabajo. Pero para mí, por lo que veo, también veo perfumes, veo una cadena, la copa, la copa está partida. Para mí ha sido un pago de algo y no lo aceptó porque está mal hecho. Al incendiarse no lo aceptó la entidad. Ah, claro, a eso voy, a eso vamos a apuntar ahora. Vos decís que si lo acepta, ¿qué debería pasar ahí? Si lo acepta, debería, bueno, generalmente eso o desaparece o se lo lleva a alguien y no se prende fuego así, chicos. Fijate que la botella está partida, pero partida por el fuego. La copa está partida por el fuego. O sea, para interpretar bien, esto es alguien que quiso hacerle el mal, básicamente, a otra persona y no lo logró, digamos, porque no lo hizo de manera correcta. No lo hizo de manera correcta. Hay lugares específicos, hay mejores lugares de cementerio como para ir a hacer estas cosas y no dejarlo de esta manera tan expuesto en un cementerio central, en donde las personas que pasan por ahí se llevan, porque eso deja una carga negativa. Al pasar se llevan y se chupan esa carga negativa, se descomponen, se sienten mareados. No es lugar para hacerlo, tal vez por eso no le hayan aceptado esta ofrenda, ¿no? O este pedido. Acá me dicen, ahora la tenés vos, Emi, me dicen acá. Sabemos que no han pasado antes que vos, ¿no? Deben haber pasado muchos y la deben haber, porque a mí me dio julepe, ¿qué querés que te diga? Yo pasé por ahí y digo, no, no voy, sí, ya fue, lo grabo y salgo a las chapas, porque acá, yo, viste, creer, acá es creer a reventar, yo creo y la verdad grabé y me fui corriendo, porque es verdad, pienso, no vaya a ser que me quede algo de energía encima. Lo cierto es que no pudieron entrar. Esto se hace en realidad adentro de un cementerio, Nora. Esto, para hacerlo bien, tiene que estar adentro de un cementerio. Vos tenés distintos tipos de entidades, las entidades de puerta de cementerio y las entidades de cementerio, en las cuales se dividen en, de bajo astral o de astral medio, digamos, ¿no? Una de las entidades de cementerio se la reconoce como María Padilla, de puerta de cementerio y de dentro de cementerio. Después tenés las de muy bajo astral, que son los segunseguns. Pero generalmente esto en puerta de cementerio no se lo aceptaron. Lo que haya sido bueno, malo, despacho, despacho de que uno ya no quiere pertenecer más a la religión, en el lugar en donde estuvo hecho no se lo aceptaron, porque se prendió fuego, chicos. Además han prendido un velón por la cantidad de cera que hay en el piso. Ah, sí, era eso, entonces, sí, sí, mirá, mirá cómo queda. Qué barba. En la cera, en la cera roja que han prendido, el velón rojo, perdón, un velón, ha sido un velón. Ahora se ve que, a mí me da la sensación de como lo que veo, digo, le está quemando todas las cosas buenas que tenía o que disfrutaba, porque habla de un perfume, de los aros, de tacos, de una, cuando dijo, metí una botella de champagne ahí y dije, ay, quiere que le vaya mal directamente, que no festeje nada, dije yo. Las entidades de religión umbanda en general se alimentan o toman la energía de elementos. ¿Qué elementos se le da? Si son femeninas se le da champán o sidra, si son masculinas se les da whisky. Para los pretos, que es una línea blanca, que son los sanadores, se les da caña, por ejemplo, caña o alguna bebida blanca. Y para los que son orillas se les sirve agua, leche. O sea, cada uno tiene su manera de tomar la energía para poder realizar los pedidos. Pero sigo insistiendo, en este caso, ese ritual no era el lugar y estuvo muy mal hecho. Mirá vos, ¿qué pasaba si estaba bien hecho? No lo hubieses encontrado. Un buen brujo nunca deja rastros, Jemi. Ah, mirá. ¿Y qué le hubiese pasado a la persona si estaba bien hecho? A la persona que le hacían este ritual. Un pedido malo, digamos malo, y la persona entre 7 y 14 días empieza a sentir los efectos de la maldad que le hicieron. Ajá. Y ahí ve tú a saber, ¿no? Digamos, es el pedido que queda en la sabiduría del brujo y lo que le pidió la persona. Generalmente se pone escrito, ¿no? Un papel debajo de la copa o de la vela, que ahí en este caso no, bueno, no se lo aceptaron, o debajo de la botella de champán. Bien. Bueno, esto pasó, debe haber pasado el sábado por la noche, por el domingo cuando pasé, amaneció así este ritual. Además, el sábado para domingo tampoco corresponde hacer ninguna cosa, se tendría que haber hecho de viernes para sábado. Entonces duró, ha durado. Ha durado. No, no, estuvo mal hecho, chicos, estuvo mal hecho. Nora, querida, esto pasó en el cementerio de Neuquino y usted lo estuvo explicando. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Abrazo grande y buena semana. Buena semana para todos. Chau, chau. Dios, qué bárbaro, ¿eh?